Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde los estudios de noticias Televicentro. Cinco de la mañana, cuarenta y seis minutos. Una palabra poderosa del cielo para su vida y para la mía. Juan capítulo tres, verso diecisiete. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El ministerio del Hijo de Dios fue entregarse en una cruz por el perdón de sus pecados y los míos, sufrir latigazos, sufrir los clavos en sus pies y en sus manos, sufrir una corona de espinas en sus sienes y sobre todo una lanza en su costado. El Hijo de Dios solo vino a cumplir el mandato de su Padre que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. ¿Cuál es su parte? Abrir su corazón y recibirlo como único, verdadero y suficiente Salvador. Dios no condena, Dios salva. Dios no condena, Dios ama. Dios no envía a nadie al infierno. Dios lo que quiere es salvarlo de las llamas del infierno. Así de sencillo. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a la primera emisión informativa del país TN5 matutino. Noticias de último minuto esta mañana. Carlos Llanes, ¿qué ha pasado en la carretera, en la CA5 esta mañana con usted? Muy buenos días, Ramón, y también a nuestros televidentes. En este preciso instante, los equipos forenses, tanto del Ministerio Público como de la DPI, se trasladan hacia la carretera CA5, exactamente a la altura de Zambrano, donde un hombre ha sido recientemente atropellado por un camión. Posteriormente, vehículos livianos lo arrollaron al cuerpo, lo que, lastimosamente, pues el cuerpo ha quedado prácticamente deshecho, producto de que ha sido atropellado tanto por el camión, que fue el primero que lo arrolló, y luego vehículos livianos le pasaron por encima del cuerpo. Esto ocurre, repito, en el sector de Zambrano, el cuerpo todavía está tirado en la carretera CA5. Los equipos forenses, pues ya se trasladan al lugar para conocer de quién se trata. Y cuando nosotros tengamos el nombre de este oxiso, pues lo daremos a conocer para que sus familiares sepan de la circunstancia bajo la cual se encuentran luego, pues de que hace unos momentos, pues fuera arrollado por un vehículo pesado en esa transitada calle de Francisco Morazán. Esto es lo que acontece a esta hora de la mañana en este sector de la capital, pero conozcamos qué es lo que ha acontecido durante horas de la noche y madrugada en Tegucigalpa y Comayagüela. Y mucha tensión, porque en el primer caso hay dos elementos que quise resaltar. Y uno es el hecho de que un niño de dos años muere supuestamente por coronavirus en el hospital escuela. Además, pues la madre de este utilizó el canal 5 para avisarle a sus familiares de que su hijo ha muerto, pues no tiene otra manera de avisarles. Veamos los detalles. Iniciamos en la morgue del Ministerio Público, donde un caso sobre una misteriosa muerte se ha registrado y es el ingreso del cadáver de un niño de apenas dos años que falleció en el hospital escuela horas después de ingresar con síntomas parecidos al del COVID-19. Y de hecho fue ese uno de los diagnósticos preliminares que le dieron a su madre en el hospital de Danlí, que fue al primer centro médico al cual acudieron, pues son de una remota aldea del paraíso perteneciente al río Coco-Segovia, frontera con Nicaragua. Pero le dijeron que podría ser sospechoso de COVID el niño. Venía sospechoso que podía ser COVID. ¿Cuáles son los síntomas que tenía él? Este, cansancio y... ¿Y la diarrea, dices? Sí, y la diarrea. ¿Vasca? Y la vasca también. Perfecto. Y fiebre. Y la temperatura también que no le trabajaba bien. Ahora, esta madre se encuentra completamente sola en la capital. No tiene cómo comunicarse con sus familiares y no solo porque no tenga un teléfono, sino porque no tiene los contactos, por lo que aprovecha este canal para enterar a su gente y que la auxilien en esta difícil situación. Sí, es que les aviso que mi hijo murió, especialmente a mi esposo. ¿Dónde está él? Ahí está en Danlí. Comunico que estoy aquí en la morgue y que le voy a estar esperando. ¿Usted no está preparada para efectuar el retiro? ¿Necesita todos los requisitos, perdón? Sí, necesito todos los requisitos, pues, y la atención de él. Ella es Delmi Serrera y se encuentra en la morgue del Ministerio Público y avisa a su esposo, José Heriberto Obando, que su hijo, Jason Eliezer, ha muerto y que se aboque para retirar el cuerpecito. Y al recorrer las calles de la capital para constatar las condiciones bajo las cuales transcurrían las horas de la noche y madrugada, observamos cómo en un tramo del anillo periférico, ya para llegar a los puentes de la 21 de octubre, personas sin hogar terminaban de construir uno nuevo con materiales reciclados, muy cerca de donde ya otra familia había hecho otra construcción similar, para estar cerca del contenedor de basura que es su fuente de subsistencia. Las personas que han comenzado a habitar estas chozas son de la tercera edad, sin esperanzas de empleo y mucho menos de pensiones. Ramón y Televidente les sugiero mantenerse pendientes porque en próximos contactos traeremos información de interés nacional. Vuelvo al estudio. Bien, gracias al periodista Carlos Llanes Orlin Martínez en San Pedro Sula. Patrulla TN5, buenos días. Muy buenos días, Ramón Matute a todos los televidentes de TN5 Matutino. Gusto saludarles a esta hora de la mañana desde la zona norte del país. Cristian Baile hizo un amplio recorrido en la patrulla TN5 y nos detalla los hechos que ocurrieron anoche y esta madrugada. Destacamos en la patrulla TN5 de este martes un hecho violento que ocurrió anoche en Trinidad Santa Bárbara. Dos supuestos sicarios en motocicleta cometieron el asesinato de un mototaxista en la aldea La Unión, para luego huir en exceso de velocidad del lugar del hecho. Sin embargo, a unos tres kilómetros en la carretera que conduce hacia San Pedro Sula, los supuestos asesinos fueron ultimados en el caserío La 22. Los familiares del transportista indicaron que desconocen el motivo por el que ultimaron a Tito Peña, un ciudadano ejemplar y servicial. Mientras que la Policía Nacional junto al Ministerio Público inicialmente efectuaron el levantamiento de uno de los supuestos homicidas, quien no fue identificado. Además, se desconoce el paradero del segundo, pues tampoco encontraron las motocicletas que habrían utilizado. Entretanto, el cuerpo de Peña ya estaba siendo velado en su vivienda por su familia. En otra información, un accidente vehicular en el barrio Copén de Puerto Cortés dejó como resultado el traslado de dos jóvenes hasta el Hospital de Área Porteño, ya que al impactar contra un taxi sufrieron lesiones, pero no de gravedad. La Policía de Tránsito tomó nota de lo ocurrido para deducir responsabilidades en el percance. Y anoche en la colonia Montebello de San Pedro Sula, un vehículo que tenía una falla electromecánica terminó como chatarra, ya que el propietario no logró controlar el fuego. Pese a que el cuerpo de bomberos se desplazó hasta el lugar, fue imposible rescatar el automotor. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. Esto ha sido lo más destacado que fue cubierto por la patrulla TN5 en la zona norte del país. Ramón Matute, le sugiero a todos los televidentes estar pendiente de noticias de último minuto desde San Pedro Sula. Mientras tanto, envío micrófono a Estudios Principales. Bien, gracias Orlen. Estaremos atentos a estas noticias como siempre. De último minuto quedamos en el matutino. Mientras tanto, en la ciudad de La Ceiba, patrulla TN5, la un monje. Buenos días. Muchas gracias. Buen día, Ramón Ricardo Matute, televidente de TN5 Matutino. Conozcamos el resumen de lo que ha ocurrido en la patrulla TN5 por nuestro compañero Gustavo Agustillo. Iniciamos la patrulla TN5 en la Ceiba Atlántida y sus alrededores. La Policía Nacional Preventiva reporta varias capturas por distintos delitos en el departamento de Atlántida. En el sector conocido como la Colonia San Judas, aquí han sacado de circulación una persona de 20 años, hondureño, Unión Libre. Este ciudadano pende sobre él una orden de captura emanada de los juzgados de Ceiba por el delito de violación especial en el pejo de una niña de 14 años, ya fue remitida a dicho juzgado. En TN5 se da la captura de una persona de 21 años. Al ingresarlo al sistema NAMIS también tiene una orden de captura por el delito de violación en el pejo de una joven de 13 años remitida a los juzgados teleños. También fueron detenidas dos personas que maltrataban, uno al papá y el otro ciudadano maltrataba a sus dos niñas. Es por eso estas dos personas fueron remitidas ya a la Fiscalía y posteriormente a los tribunales correspondientes. Además del lamentable fallecimiento de tres personas por COVID-19 en la sala de ese mismo hospital. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. En lo más importante, Ramón Encardo Matuta, estaremos atentos porque hoy hay una agenda cargada de información a través de TN5 Matutino. Regreso con usted a Tegucigalpa. Buen día. ¿Qué hermosa panorámica? Imponente, sin duda alguna. Esos cerros, estos cerros que rodean la capital de la República. Cerro de Ula, el Picacho, la Tigra, Cantagallo. Bueno, hermosas panorámicas esta mañana. Amanecimos con 17 grados Celsius. La temperatura ambiente en las ciudades gemelas del Distrito Central, Tegucigalpa y Comayagüela. Levántese con ánimo. Siempre tenga claros sus objetivos. Y recuerde que Dios va delante de usted como poderoso gigante para bendecirle. Otra vez, Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica realizan tomas de las edificaciones a nivel nacional en la Ceiba, en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Quiero comenzar con usted, Orlin Martínez, en San Pedro Sula. Buenos días, ¿por qué hoy la toma? Muy buenos días, Ramón Matute. En efecto, esta mañana ya amaneció tomada las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ubicada en La Puerta, en San Pedro Sula. Pero son varias las peticiones que están realizando en este lugar. Pero me acompaña Jorge Inestrosa, él es representante de la Estené. ¿Cuáles son esas peticiones, Jorge? Bueno, buenos días. Muchas gracias por el espacio que nos han dado. Un saludo a toda la teleaudiencia. Nosotros hoy, como seccional 2 del Estené, estamos aquí hoy en una acción más, apoyando a las acciones que están a nivel nacional, pidiéndole al señor presidente de la República que nos ayude en esta situación, que cancele la Comisión Interventora, porque nosotros creemos que en un año que lleva la Comisión Interventora dentro de la ENE, no ha gestionado nada para los trabajadores y nada para la empresa. Los han violado los contratos colectivos, las cláusulas del contrato colectivo. Entonces nosotros estamos exigiendo en este momento, vamos a seguir con las acciones hoy, mañana y todo el tiempo que sea necesario. Ya estamos en plática nosotros con otras organizaciones, porque si este movimiento no continúa ahorita, pues va a continuar mañana. Así que le pedimos a todos los compañeros y compañeras que apoyemos este movimiento porque es de importancia para salir adelante como trabajadores y trabajadoras de esta ENE. ¿Por cuánto tiempo se van a mantener aquí precisamente hoy, Jorge? Bueno, hoy la Asamblea Informativa va a ser desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la mediodía. Esperamos pues que haya algunas reacciones de parte de la Comisión Interventora y que cumpla con lo que esté establecido dentro del contrato colectivo para todas las cláusulas del contrato colectivo y que haga las compras necesarias para que el personal de la ENE continúe trabajando dentro de la empresa. Jorge, pero también vemos algunas personas que están a favor de la Junta Interventora. ¿Eso quiénes son? Mire, nosotros no tenemos ningún problema con los compañeros y compañeras. Lógicamente siempre hay grupos y hay compañeros que no están de acuerdo con lo que nosotros o con las direcciones que nosotros llevamos y se les respeta, se les respeta su posición. Lógicamente entorpecen el movimiento, pero bueno, cada quien tiene su pensamiento y nosotros somos de un criterio de que no vamos a ponerlos a pelear con ellos. ¿Quiénes no van a poder ingresar hoy y hasta qué hora van a mantenerse acá? Hoy, lastimadamente vamos a estar hasta aquí hasta las 10 de la mañana. 10, 11 de la mañana, depende cómo estén en la dirección en Teucigalpa, nuestro presidente Miguel Aguilar. Muchísimas gracias. Jorge Inestrosa, él es representante de la Junta Directiva de la ENE cuando han amanecido, tomadas las instalaciones de esta institución en la zona norte del país. Es lo que le puedo informar a esta hora, desde San Pedro Sula, Ramón, usted continúa informando a través de TN5 Matutino. ¿Qué está pasando en la ciudad de la Seyban, Aún Monge? Así es, muchas gracias. Ramón Ricardo Matute, televidente de TN5 Matutino. La misma acción similar que en San Pedro Sula. Así amanecen las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en esta regional del litoral atlántico del país, con una acción de protesta, como usted lo puede presenciar. Y vamos a conocer detalles en torno a esta actividad que se ha iniciado hace unos minutos, específicamente aquí en la ciudad puerto de la Seyban. Y es que también se han unido a estas acciones que se están realizando en distintos sectores del país. Vamos a intentar platicar con Lorena, que es la presidenta del sindicato. Lorena, ¿cuál es el objetivo de esta acción? Y la CEIBA siempre se une a estas acciones de protesta. Buenos días. Buenos días a nivel nacional. Seguimos en este día con las protestas. A nivel nacional vamos a darle continuidad a las exigencias para que sean cumplidos los derechos de los trabajadores en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Estamos en pie de lucha, ahorita nos estamos preparando y vamos a seguir exigiendo. Incluso hoy estamos solicitando, requiriendo la presencia, la intervención del ministro de Trabajo para que se puedan solucionar todos estos problemas que tenemos en la ENE. Apenas están ya iniciando los preparativos porque van a ser, comentaba usted, con tambores y con todo porque quieren exigirle a las autoridades. Vamos a hacer lo que sea necesario para que se nos escuchen nuestras exigencias que son justas, que son contractuales y les volvemos a decir a los comisionados de la ENE que se metieron con el sindicato equivocado porque no nos vamos a dejar, no vamos a dejar que destruyan ni la ENE ni al STENE. ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! Bueno, es parte de las actividades que se están desarrollando aquí a esta hora de la mañana en la ciudad de Puerto de la Ceiba, Ramón Ricardo Matute, como usted puede presenciar, esta acción de protesta que se desarrolla aquí en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en la regional de la ciudad de Puerto de la Ceiba. Con este contacto, regreso con usted hasta Tegucigalpa. ¡El STENE camina hacia adelante! Ya en la capital de la República, ya está el presidente del sindicato de la STENE, don Miguel Aguilar, con el periodista Tony Munguía. Esta vez, ¿por qué se toman las instalaciones en varias ciudades del país? ¡Toni! Buenos días, así es Ramón, en diferentes partes del país ya usted ha visto en la Ceiba, ya ha visto en San Pedro Sula y también aquí en la capital del país no es la excepción. Ellos ya han presentado un escrito a la Secretaría de Trabajo. ¿De qué se trata este escrito que ustedes han presentado? Son nueve puntos. Miguel Aguilar, buenos días, un gusto saludable. Bueno, gracias al espacio que me da TBC, un saludo al licenciado Ramón y un saludo fraterno a todos mis compañeros en todo el país. Hemos acudido al Ministerio del Trabajo con un oficio de nueve puntos que son nuestras exigencias en el marco de la violación de los derechos sistemáticos que ha hecho esta comisión interventora constante en contra de los trabajadores. Por eso hemos solicitado respetuosamente al ministro, el licenciado Olvin Villalobos, la intervención porque hay actas levantadas por el Ministerio del Trabajo entre las tres partes que constatan la violación de los derechos. Por eso la acción de hoy es en todo el país. Hay una indignación de los trabajadores. ¿Cómo es posible que contraten más de 20 personas del azar, incluidos los tres comisionados con 170 mil empiras y no haya dinero para pagar a los trabajadores el tiempo de jornada extraordinaria que trabajan los fines de semana? No haya dinero para pagar salarios, para pagar aguinaldos desde el año pasado que están en las actas. No haya dinero para pagar el plan médico, el seguro social, el fondo de presiones sociales, los insumos de las centrales hidroeléctricas en temas de salud o en bioseguridad. Realmente esto es arbitrario, es abusivo y lo que sí ha respondido esta comisión interventora es ingerir en asuntos que son estrictamente exclusivos del sindicato. Esta comisión interventora está creando políticas de desestabilización al sindicato y por eso responsabilizamos a Gabriel Pertomo, a Yanuario Cantarero, a Jordan Aquino, director de recursos humanos, de cualquier situación que pase, a cualquier trabajador afiliado al sindicato porque el día de hoy le robaron la computadora en el carro a la compañera presidenta de la seccional de acá de Tegucigalpa y le robaron también la computadora al compañero presidente allá en San Pedro Sula. Esto es una cadena y nosotros estamos averiguando de dónde viene porque realmente ven que no tienen respuesta a los derechos de los trabajadores. Entonces han acudido a políticas de desestabilización a golpearnos, a dividirnos y ante eso respondemos unitariamente en todo el país en la acción el día de hoy. Miguel, también le consultamos, aprovechamos este momento para consultarle a usted. Por otro lado, otros empleados están llamando a asambleas para hacer elecciones de sindicato. ¿Cómo está esta situación? ¿Hay confabulación de ellos con la Junta Interventora? ¿Qué es lo que está pasando aquí, Miguel? Bueno, en el mes de marzo se dice nuestro estatuto que a las seccionales le puedan asambleas en tiempo y forma, pero la seccional legítima y que le da la autorización a la base encabezada por la compañera presidenta Suelen González convocará asambleas en tiempo y forma en el mes de marzo después de las elecciones primarias para no interferir en asuntos verdaderos políticos o en el tema también de lo que tiene que ver bioseguridad y todo el componente que lleva la protección de evitar el contagio. O sea, que está fuera de ley de lo que está... O sea, lo que está haciendo este grupo de personas encabezadas por Gabriel Perdomo y Anuario Hernández y Jordan Aquino es que ellos mismos son los que están haciendo la convocatoria. Hasta mandaron un documento al Ministerio del Trabajo diciendo que yo no podía ser el presidente. O sea, mire dónde están de arbitrarios y desenfocados realmente porque perdieron la ruta de lo que establece el PSM y el camino de rescate del ENE. Entonces, hoy están impulsando a un grupo paralelo para que cree desestabilización, cree paralelas y atropeye a los trabajadores para que cubra lo irresponsable y lo incapaz que son como comisionados en el marco de la intervención del ENE y la responsabilidad que el gobierno le dio. Entonces, rechazamos contundentemente esta política de injerencia en asuntos exclusivos del sindicato manipulados directamente por Gabriel Perdomo, el comisionado, lo responsabilizo a él, a Jordan Aquino y al señor Llanuario Cantarero. Bien, muchísimas gracias. Ya se nombró con nombre y apellido. Mire usted, así está el sindicato a esta hora de la mañana aquí en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Con estas imágenes, Ramón, vuelvo con usted. Buenos días. ¡Adelante! ¡Que la lucha es importante! Mucha atención a este último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, por supuesto, de la administración Joe Biden, que revela prácticamente la situación de narcotráfico y de corrupción en Honduras. Yo le leeré textualmente algunos elementos de este informe que ha sido revelado en las últimas horas y dice control de drogas y productos químicos. La desviación de procursores químicos sigue siendo un problema en Honduras. El país tiene un sector comercial activo involucrado en la fabricación y venta de precursores químicos comunes. El gobierno de Honduras trabaja en estrecha colaboración con las autoridades estadounidenses para interrumpir la importación y el desvío de precursores químicos a través de Honduras. Entre enero y agosto, las autoridades de Puerto Cortés incautaron 642.680 kilogramos de óxido de calcio y 20.716 kilogramos de carbonato de potasio presuntamente desviados para la producción ilícita. Los traficantes explotan el territorio hondureño para el tránsito de cocaína con destino a los Estados Unidos y procursores químicos utilizados para producir drogas ilícitas. Honduras es un país de tránsito clave de cocaína con destino a los Estados Unidos. La cocaína también transita por Estados Unidos luego de hacer su primera llegada a otros países. Durante los primeros nueve meses de 2020, las incautaciones de cocaína excedieron las del 2019 pero aún quedan desafíos importantes para interceptar las drogas ilícitas de tránsito por Honduras por tierra, aire y mar. El Departamento Noroccidental de Gracias a Dios es particularmente vulnerable al tráfico debido a su lejanía, infraestructura limitada y mínima presencia gubernamental. Las organizaciones de tráfico de drogas se aprovechan de estas vulnerabilidades que dificultan la detección y la interdicción. El cultivo de coca a pequeña escala ha estado presente en Honduras durante al menos la última década aunque las fuerzas de seguridad hondureñas han encontrado y destruido cada vez más campos en los últimos dos años. No hay suficiente información para evaluar la calidad de la hoja que se cultiva o la cocaína que se produce. Las autoridades hondureñas son cada vez más activas en la erradicación. Continúa la voluntad política del gobierno hondureño de combatir el narcotráfico en coordinación con las fuerzas del orden de los Estados Unidos. La ley de soberanía aérea de Honduras revisada que entró en vigencia en agosto es un posible primer paso hacia el fortalecimiento de la cooperación entre Estados Unidos y Honduras en la lucha contra el tráfico aéreo de drogas. También revela otros elementos importantes que más adelante se los voy a leer en el tema precisamente de la corrupción en Honduras. Pero dice también el lavado de dinero en Honduras se deriva de la actividad delictiva nacional y extranjera. Las organizaciones locales de tráfico de drogas y los sindicatos del crimen organizado controlan la mayoría de las ganancias ilícitas que pasan por el sistema bancario formal y la economía sumergida. Las empresas comerciales que se utilizan comúnmente para bloquear fondos incluyen las que operan en los sectores de automóviles y bienes raíces empresas de remesas casas de cambio de divisas cooperativas de crédito el sector de la construcción y la ganadería además la corrupción y los vínculos con el crimen organizado en los sectores públicos y privados continúan siendo generalizados y los ingresos ilícitos de la corrupción pública están sujetos a lavados de dinero. ¿Cómo reacciona el secretario de la defensa el ministro de defensa de Honduras Freddy Díaz ante este informe del departamento de Estado de Estados Unidos que hemos leído aquí y lo hemos resumido en el matutino ministro buenos días muy buenos días matute a ese inicio del auditorio de TN5 matutino como siempre con la misma responsabilidad y con el mismo deseo de servicio es un reporte que cada año el departamento de estado hace sobre esta situación cada día el reconocimiento pleno a Honduras es más fuerte en cuanto al compromiso político del estado de Honduras para combatir el narcotráfico y hace mención de la estrecha coordinación que hay entre las autoridades del estado de Honduras y las autoridades del estado de Estados Unidos para combatir este flagelo tan terrible para la humanidad y para la región creo que es un es un excelente documento que ratifica y hace mención muy explícita del compromiso de las autoridades del estado de Honduras ahora el informe sigue este informe del último informe del departamento de estado del gobierno de Joe Biden si establece algunos elementos ministro por ejemplo esto de la fabricación de la hoja que no se sabe si es de coca o de marihuana o de otra estupefaciente pero que reconoce que ustedes como autoridades han desmantelado algunos laboratorios el tema también de la utilización del territorio hondureño como tránsito de drogas ustedes están fortaleciendo esto y por otro lado ustedes han recibido certificación de Estados Unidos para que el apoyo financiero a fuerzas armadas y seguridad estén siempre ahí establecidos si el informe hace mención de también de la escasez de recursos que tenemos en el estado de Honduras para poder combatir toda la información que se tiene sobre el narcotráfico y eso no hay que esconderlo necesitamos más recursos para que esa droga no llegue a Estados Unidos para que esa droga no siga hacia el norte recuerde que nosotros estamos en el punto geoestratégico más correcto para llevar esa droga del sur hacia el norte y en exclusivo que es el área de la mosquitia pero las coordinaciones que hemos hecho con Estados Unidos algunos recursos alguna información estamos pendientes de recibir algún equipo en la naval en los próximos meses pero esa confianza que hay entre los soldados hondureños y los soldados de Estados Unidos es fuerte en el departamento de defensa con comando sur una relación muy estrecha operaciones como la operación dominio que dio grandes resultados creo yo que es un es un trabajo arduo que se hace con las agencias de Estados Unidos para poder tener estos grandes resultados que hoy Honduras tiene si tú te fijas Matute en los informes anteriores de los años anteriores encabezaba el informe Honduras el país de mayor tráfico de drogas de la región hoy Honduras no está en los primeros cinco lugares Matute yo creo que ese es un reconocimiento pleno a esos héroes hondureños que han muerto en esta lucha recientemente Matute tuvimos disparos a un helicóptero en la mosquitia son informaciones que están allí son datos recientes y eso lo reconoce Estados Unidos de este gran trabajo que hacen todos los operadores de justicia y está plasmado en este informe muy claro de que hay un compromiso de todas las autoridades del estado de Honduras para combatir este flagelo ahora ministro en las últimas horas ustedes se han reunido en el congreso nacional tengo entendido que están pidiendo castigos más severos a personas involucradas a corrupción a narcotráfico a extorsión estas reformas ya van a llegar a la cámara legislativa en los próximos días si Matute es importante saber que el delito está mutando los delincuentes están cambiando sus estrategias sus formas de operar eso es importante que las autoridades del estado de Honduras estén revisando permanentemente todo el endamiaje de leyes que nos regulan para poder dar mejores resultados y para que esos esfuerzos que hacen los fiscales que hacen los jueces que hacen los policías en las investigaciones puedan tenerse los efectos correctos creo yo que es un documento muy completo que se está elaborando para presentarse al congreso y desde luego poder tener esa respuesta que siempre se ha tenido el congreso Matute el trabajo de los operadores de justicia en Honduras es reconocido y es enaltecido por las personas que saben que hay un esfuerzo enorme para que Honduras dejara de ser ese país fácil de tráfico de droga hoy Honduras se ha reconocido como un país que combate al narcotráfico que no permite el lavado de activos y que está de frente en esta gran lucha en el contexto de las mociones ahora pero tampoco podemos descuidar el otro escenario ministro el señalamiento de senadores de fiscales del involucramiento de personeros del actual gobierno en supuesta actividad ilícita de narcotráfico como ustedes reciben estas acusaciones y también estos informes de este último informe del departamento de estado bueno en nuestra relación en el departamento de defensa es con el departamento de defensa de estados unidos más con comando sur donde hay una relación muy estrecha con el resto de agentes hacemos coordinaciones también muy precisas de alertas tempranas pero el trabajo arduo que hacemos con los soldados de norteamérica en esa relación muy estrecha con la fuerza de tarea bravo y con todo lo que son los entes del comando sur han dado los resultados correctos seguimos trabajando de cerca casi semanalmente hay reuniones entre las autoridades del departamento de defensa de estados unidos y la secretaría de defensa de honduras para poder seguir trabajando fuerte en este gran flagelo y en este negocio sucio y asqueroso que es la droga que honduras solo han puesto los muertos perfecto concluyo con esto separaron a 10 militares de las fuerzas armadas en las últimas horas se están investigando más oficiales o de tropa o administrativa de las fuerzas armadas que haya sido señalado por supuesto narcotráfico ministro fuerzas armadas es una institución dinámica donde hay entes a lo interno de la institución que es una permanente certificación del personal de que elabora en fuerzas armadas tanto el cuerpo de oficiales cuerpo de suboficiales personal de tropa personal auxiliar es fuerte el trabajo que se hace ese dato de los últimos 10 miembros de fuerzas armadas que han salido pero eso es permanente el pueblo hondureño debe estar claro debe estar seguro de que en fuerzas armadas no se va a permitir a ninguna persona que no cumpla con los códigos de honor y sobre todo con esa voluntad férrea de servicio al pueblo hondureño y que sea un digno representante de las fuerzas armadas seguimos trabajando seguimos apoyando al general Moreno en ese gran trabajo que tiene él como responsable directo de tener unas fuerzas armadas al servicio de nuestra nación y sobre todo con hombres y mujeres comprometidas con Honduras bien, perfecto gracias ministro de defensa Freddy Díaz Zelaya muy amable por atendernos en el matutino y reaccionando sobre este último informe que en exclusiva le he presentado esta mañana en el matutino del departamento de estado del gobierno de Joe Biden referente al tema de corrupción y narcoactividad más adelante le voy a leer los párrafos que habla sobre el tema de corrupción para por supuesto tener reacciones de otros actores yo voy a la pausa mire, es terrible esta expresión que voy a decir esta mañana pero mire lo que le están diciendo los enfermos renales al periodista Carlos Llanes aquí en el matutino nos estamos muriendo por falta de medicamentos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y muchos han muerto de COVID por COVID más de 700 personas han muerto por COVID enfermos renales porque no tienen medicamentos es triste Carlos Llanes escuchar de los enfermos renales este tipo de expresión porque aparentemente dan a entender que están siendo olvidados en Honduras Carlos así es muy buenos días del estudio allá realmente mi más sentido pesa nuestro compañero Roy Flores que descanse en paz y a su familia pues deseándole que se recupere porque también al parecer están contrayados la esposa y la hija él fallece el día de ayer a las 2 de la tarde y respecto a lo que usted nos habla los medicamentos tenemos del cuadro básico 10 medicamentos que no tenemos entre ellos uno esencial que es la heparina este medicamento hace que en el sistema cuando uno se conecta a la máquina no se coagule y al no tenerlo el paciente le coagula la sangre en el sistema y bota prácticamente casi media pinta de sangre en cada sesión de diálisis y esto puede ser mortal porque el paciente de por sí ya camina una anemia crónica ya botándole la sangre este paciente con un riesgo de morir ya es bien complicado la situación un medicamento que anda alrededor de 120 lempiras en la farmacia y lo cual en la Secretaría de Salud o el Instituto Hondureño de Seguridad Social les sale a precio costos y tenemos preocupación por eso ratifíquenos la cantidad de pacientes renales que han muerto a causa del coronavirus don Daniel hasta la fecha alrededor digamos 707 enfermos renales que han fallecido en nuestro país realmente lamentable esta noticia que damos verdad lastimosamente se tiene que dar y lo que queremos decir que no somos cifras somos padres de familia hijos sobrinos tías abuelos y esto nos preocupa y ustedes ya se pronunciaron a las autoridades del Seguro Social si nosotros nos han pronunciado y no nos quieren recibir ya porque como la Junta Interventora pasa encerrada no nos atiende ni vía Zoom les pedimos y todo eso y no nada realmente bien preocupante la situación de nosotros los enfermos renales de nuestro país Daniel también para que el pueblo hondureño de los CEP y las autoridades otro elemento noticioso dentro de la situación de ustedes en el Seguro Social la vacuna que el Seguro Social pretende aplicar a ustedes cuando venga no es la que internacionalmente los expertos han recomendado ¿cómo está la situación? así es la vacuna que nosotros estamos esperando que nos aplique y que según la sociedad de nefrología española habla de la Pfizer y la Moderna y realmente esa es la que nos tiene que aplicar porque más efectividad y en virus en movimiento atenuante que si llega a entrar el virus en nuestro cuerpo él lo ataca por decir así pero aquí se compró la AstraZeneca la que está en el Seguro Social va a dar y esta vacuna es como decir para que entienda la población es partir un pedacito del virus y meterlo vivo en el cuerpo y nosotros caminamos inmunosoprimidos los pacientes renales y trasplantados esto puede poner en riesgo la vida de los pacientes porque si andamos débiles este virus nos puede atacar fuerte porque no está ingresando parte del virus ¿y qué van a hacer entonces? ¿no se la van a dejar poner si no es la Pfizer y la Moderna? vamos a tratar de hacer legalmente solicitar la Pfizer y la Moderna la AstraZeneca no la podemos colocar porque ponemos en riesgo nuestra vida y los profesionales de salud lo saben así que este es el llamado que se nos compre somos alrededor de 5 mil incluyendo niños y pacientes trasplantados y pacientes en proceso hemodialítico vamos a exigir a la autoridad que compre si no vamos a tener que intemplar una demanda aprovechando don Daniel ya que en su área también hay pacientes oncológicos tampoco hay medicamentos para ellos esa información también la tienen así es no se maneja medicamentos porque nosotros tenemos pacientes renales con cáncer entonces al no ver medicamentos de oncológicos el paciente no le puede hacer la quimio necesaria y realmente nos preocupa esta situación porque no solo es esos medicamentos no hay medicamentos para personas hipertensas no hay medicamentos para diabéticos una insulina lantus o sea tenemos prácticamente cualquier cantidad de medicamentos que no hay en el seguro social de vital importancia imagínense pacientes de la presión al no tener estos medicamentos el paciente puede presentar un ACV un accidente cero vascular y puede fallecer o un paro cardíaco el tratamiento que están recibiendo los pacientes renales y oncológicos en el seguro social en este momento los pacientes COVID realmente ahorita tenemos poco en el caso de los pacientes renales estamos manejando alrededor de 10 enfermos renales que están ingresados el sistema es leve perfecto bueno muchísimas gracias don Daniel Mairena bueno informando que pues no van a ponerse las vacunas que el seguro social pretende aplicarle a los enfermos renales y también lamentando la situación de la falta de medicamentos cerramos con el estudio bien gracias Carlos Llanes mire hago comunicación con la periodista Sandra Pérez en Comayagua porque el municipio de la libertad en este departamento ha reportado alta positividad de la COVID-19 esto está llevando a la aplicación de más pruebas antígenas y más pruebas PCR para detectar a tiempo la enfermedad Sandra buenos días Ramón Matute amables televidentes de Telenoticias Martínos primero con la noticia en efecto y déjenme decirle que la Secretaría de Salud Gobernación y todas las autoridades se reunieron con tres municipios y ya lo habíamos dicho anteriormente de los municipios que más casos están presentando pero en esta ocasión se reunieron con autoridades de la libertad de la maní San Sebastián y precisamente nosotros dialogamos con el alcalde de la libertad don Edwin Donaire en más de 400 casos esto por todas las pruebas de hisopado que se están realizando en la libertad Comayagua el alcalde nos amplía más sobre estos casos tenemos casos positivos más de 400 estamos bastante arriba como decimos pero esto se debe a que nosotros en el municipio de la libertad estamos haciendo los hisopados semanalmente y por eso ha crecido bastante el contagio por eso ha crecido bastante lo que es la cantidad de casos o sea que se dan cuenta quienes si tienen covid y quien no con estas pruebas de hisopado si nos damos cuenta a tiempo para poder atender las personas y eso es lo que nos ha facilitado que muchas personas se hayan recuperado ya del covid-19 pero si ya hemos tenido lo que son 14 muertes por sospechas de covid y créanme que eso es alarmante para nosotros como municipio de la libertad ¿estos 14 muertes se han dado en este 2021? si en este 2021 y a finales del 2020 que comenzó la pandemia y las autoridades de salud continúan realizando reuniones buscando estrategias de como tener más captación de casos y así poder prevenir que las personas mueran por covid-19 en el departamento de Comayagua compañeros desde la ex capital este es mi reporte regresamos con ustedes a estudios principales gracias Sandra Omar Valenzuela en Ciguatepeque el personal de salud está preparado para recibir la vacuna contra la covid-19 y ya se está preparando también las autoridades sanitarias para hacer el rol de vacunación y la programación correspondiente buenos días buenos días Ramón Edgardo Matute como siempre primero con la noticia así es ellos están esperando porque la que se ha hecho en este caso el sector salud de Ciguatepeque es que en este caso que tenga cabecera inmediatamente pues llegaría a esta ciudad de Ciguatepeque porque se atiende muchos casos acá en la ciudad de Ciguatepeque escuchemos a la directora intermunicipal de salud si bueno nosotros estamos dentro del censo todo el personal de salud y esperamos que al llegar la vacuna esa es la esperanza que tenemos y lo que se nos ha dicho que al llegar la vacuna al departamento ese mismo día que llegue la vacuna es la instrucción que ese mismo día se empiece a vacunar a todo el personal que está ya debidamente sensado que es el personal de salud que está en primera línea hay esperanza pero no un tiempo estipulado no tenemos fecha no nos han dicho exactamente qué fecha viene la vacuna pero que va a llegar va a llegar bueno acá nosotros no tenemos cuantificado exactamente exactamente pero sí en lo que es el triaje han habido ya se han presentado algunos casos que han llegado prácticamente a morir inclusive pacientes que han estado internos en el sector privado y llegan ya que los médicos no pueden hacer nada punto uno la tasa por cada por cada cien personas están muriendo cuatro por cada cien mil personas se están muriendo cuatro es una alta tasa bueno hasta ahí lo que nos ha mandado es acá la ciudad de Cicuetepec que al menos doscientos casos positivos por semana se están presentando debido a que no solamente son de Cicuetepec sino que incluyen municipios como Jesús de Otoro San José de Comayagua Taula B Miambar La Trinidad como también Rosario Comayagua que vienen a esta ciudad y esto pues hace la sumatoria de doscientos casos positivos por semana en el centro de traje de esta ciudad vuelvo con usted Ramón Edgardo Matute como siempre primero con la noticia Es alarmante cuadros diarreicos fuertes se están reportando en varios municipios del departamento de Olancho principalmente en menores de edad Alex Ordóñez con los detalles esta mañana Hace buenos días Ramón Edgardo Matute buenos días televidentes de TN5 Matutino somos primeros con la noticia y es que usted ya lo ha mencionado en el hospital Santo Hermano Pedro en las últimas 48 horas se presentan 10 casos de diarrea especialmente en los niños menores de 5 años esto se debe a que las madres no lavan aperturas o frutas y comen los niños de los niños o no están al pendiente de lavar sus manos diariamente esto es lo que nos da a conocer la doctora Cindy Enrique del hospital Santo Hermano Pedro bueno si en las últimas 48 horas tenemos nuevos son 10 casos de diarrea sobre todo en niños menores de 5 años hay que usar la medida de prevención como es el lavado constante de manos el lavado de frutas y verduras y sobre todo en los niños pequeños ya que son niños que tocan todo y esto se le llevan las manos a la boca y esto puede provocar diarreas con el caso de las diarreas lo que puede ocurrir son las deshidrataciones severas y por ende llegar hasta una muerte de un lactante o de un menor de edad entonces si tenemos que usar las precauciones pero si hay que usar las recomendaciones sobre todo en estos climas que están cambiantes en las últimas 48 horas pues hemos visto que ha estado lloviendo y esto puede incrementar los casos de diarrea ahora las personas que vienen aquí son de la ciudad de Catacama o de la zona rural son de la ciudad de Catacama la mayoría de los casos de diarrea son de aquí y también la mayoría de los casos son seguimientos de aquí de la ciudad de Catacama así que ellos puedan tener diarrea la mayoría de las diarrea son por rotavirus que esto lo podemos prevenir tanto con la vacuna como también con el lavado constante lo que nos daba a conocer la doctora Cindy Enríquez y los casos realmente son de aquí de la ciudad de Catacama lo que le puede informar Ramón Ergardo Matute desde aquí desde este municipio junto a Tania Ríos vamos a retornar a los estudios principales buenos días la sección de salud es presentada por Vital Fuerte contiene vitaminas y minerales que ayudan a reforzar tus defensas toma Vital Fuerte todos los días el tema de los nuevos laboratorios de virología para hacer las pruebas correspondientes contra la COVID-19 cómo están desarrollándose y cuándo van a comenzar a operar principalmente en la zona atlántica del país en la ciudad de la Ceiba y en la zona occidental doctora Mitzi Castro directora del laboratorio nacional de virología gracias por atendernos en el matutino explíquenos cómo va la instalación de estos laboratorios por favor buenos días muy buenos días a cabina a todos los a la audiencia efectivamente los laboratorios ya esperamos que el de Copán en esta semana empiece a procesar muestras estamos en periodo de prueba una comisión de virología se estará trasladando para dar el soporte técnico último que necesita el de laboratorio de Copán ya el laboratorio de Ceiba esperamos en una semana más tener algunas cosas que hacen falta pequeñas igual va a otra misión de virología que mueve y también esperamos contar en unos 15 días ya la apertura ya casi todo está listo para arrancar es decir que en los próximos 15 días ya se estará procesando las pruebas correspondientes de la COVID en estos dos laboratorios si en esos dos laboratorios ya está todo todo equipado se ha construido muy bonito las instalaciones que tiene modernas justo para un laboratorio de biología molecular un esfuerzo que ha hecho el gobierno y cooperantes externos entonces estamos casi creo yo el viernes ya con luz verde para empezar a procesar en Copán nada más que siempre siempre se necesita un poco de tiempo en la cuestión de la técnica que es una técnica compleja pero estamos listos ¿cuál será el siguiente paso en materia de construir más laboratorios en Honduras aparte de estos dos? bueno no me quiero adelantar a los hechos el otro el otro paso sería reforzar el laboratorio nacional de virología porque todos los laboratorios de biología molecular son bastante caros es una técnica siempre lo digo compleja cara tediosa y lo importante es reforzar los cuatro que están ya Copán y Atlántida pues están muy bien instalados van a estar bien equipados entonces reforzar lo que es Tegucigalpa y Cortes con cuatro laboratorios de biología molecular y bien montados con con equipamientos reactivos creo que Honduras está en un buen término para ser un país de referencia hay mora en estos momentos en cuanto a a las muestras procesadas que falta aún que se haga su análisis clínicos doctor nosotros no Tegucigalpa no tiene mora San Pedro Sula creo que tal vez un poco porque ha tenido problemas con un equipo pero fuimos la semana pasada pues estamos apoyándolos y ver cómo se sale del tema por eso es que le digo que no a ver decir va a haber otro laboratorio no debemos de reforzar Tegucigalpa y San Pedro que son los pilares más fuertes en el diagnóstico de biología molecular doctora cuánta es la positividad cuántos casos positivos o cuántas cuántas pruebas se procesan diario en los laboratorios ya instalados en Honduras y la positividad diaria de cuánto es el porcentaje bueno nosotros como laboratorio de biología molecular llegamos a hacer 2.500 pruebas diarias otras veces 3.000 en general en general la positividad anda en 35% 35% una positividad que se conserva no va ni aumenta eso pues hay que un llamado pues a toda la población hondureña que el coronavirus sigue vamos a tener un mes justo el 16 de marzo y bueno continuamos con él se quebró en el país hay personas que salieron positivas y vuelven a dar positivas hay reinfección hay reactivación entonces tenemos que tener una como le puedo decir un cuidado especial porque somos responsables nosotros como ciudadanos doctora le consulto porque usted es la que maneja este laboratorio nacional ¿cuántos casos de reinfección tenemos en Honduras? fíjese que reinfección como tal no lo manejamos porque es una serie de procesos que se necesitan para poder porque la muestra la tenemos que mandar al exterior lo que si le puedo adelantar que ya Honduras va a empezar a hacer la vigilancia genómica ya vamos a saber si tenemos variantes en este país hay tres variantes importantes que es la de Brasil la de Sudáfrica y la de Reino Unido entonces nosotros esas variantes ya están en Honduras doctora nosotros ahora estamos mandando ya las muestras a un laboratorio de referencia y que va a ser en Brasil entonces vamos a saber dentro de las tardes de semana si tenemos esas tres variantes en el país pero también les puedo decir que las variantes no cambian el curso de la COVID es lo mismo o sea la variante solo es para saber que leemos en Honduras otra variante diferente pero la enfermedad la infección siempre es la misma o sea no es que es más agresivo menos agresivo pero si conocer que circule en el país porque eso es parte de nuestro trabajo la vigilancia perfecto tema vigilancia genómica claro gracias doctora Mitzi Castro directora del laboratorio nacional de biología elementos importantes esta semana también se podría conocer algunos resultados en el tema de reinfección que ya se ha enviado a laboratorios fuera del país para determinar clínicamente verdad el tema también de las de las cepas que se mencionan que andan circulando y que es hace más volátil más fuerte la propagación del virus y que también se tendrán esta semana algunos informes referente a este tema la sección de salud fue presentada por vital fuerte contiene vitaminas y minerales que ayudan a reforzar tus defensas toma vital fuerte todos los días don César Quintanilla y las condiciones del tiempo para las próximas horas buenos días César Muy buen día Ramón nosotros estamos dando seguimiento justamente a lo que pasa en este momento con el volcán Etna que ya ha tenido su séptima erupción en ocho días es impactante como este volcán que es uno de los más grandes de Europa o el más grande que está activo en Europa pues está afectando hasta la aeronavegación en esos sectores porque tiene más de 3.300 metros sobre el nivel del mar y bueno y ocasiona lo que estamos viendo justamente una lluvia de cantidad de materiales y una cantidad también importante de gases que van a la atmósfera en la metrología pues para esta jornada seguimos con el patrón de altas presiones dominando sobre nuestro territorio hay una buena noticia para los habitantes del litoral caribe hondureño que dependen de la pesca y miles de familias que dependen de la pesca y justamente hoy podrán faenar después de varios días que ha estado pues afectando el oleaje afortunadamente pese a que se mantiene la alta presión y domina el caribe el norte de centroamérica pues pese a ello en horas de la tarde el oleaje picado se va a retirar y de un oleaje que ha estado muy intenso y que se mantiene a lo largo de esta mañana hacia horas de la tarde cambia radicalmente y ya lo veremos en el siguiente mapa mientras observamos el patrón de vientos que continuará siendo del este y pues manteniéndose las rachas importantes hacia picos de horas de la noche y horas de la mañana en estos puntos así está ingresando la humedad proveniente de la parte este por el este de Honduras y Nicaragua y pues afectando con alguna precipitación y este es el mapa de oleaje ya para horas de la tarde se retira y las rachas de viento se mantienen a un nivel un poquito más bajo en el territorio hondureño y parte de Nicaragua y los acumulados de humedad aquí los tenemos justamente en el departamento norte ahí es donde esperamos algunos acumulados de precipitación las temperaturas pues aquí en Taucielpa se registraron en puntos altos hasta 15 grados esperaremos ya máximas cercanas a los 30 para horas de mayor insolación y en toda la república las temperaturas con picos elevados para hoy martes cuídense mucho siempre los queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien el partido salvador de Honduras se prepara para anunciar hoy su estrategia de cara a las próximas elecciones generales de noviembre próximo los cargos de elección popular y quienes aspiran al mismo Tony Bunguía bien tenemos aquí alguna dificultad les cuento hoy el partido salvador de Honduras dará una conferencia de prensa para poder anunciar cómo va a hacerle frente a la próxima campaña proselitista de las elecciones generales de noviembre porque ya se están preparando vienen las primarias del 14 de marzo y después vienen las generales Tony bien tenemos alguna dificultad con las comunicaciones vamos a la próxima decíamos antes de la pausa que ya se prepara el partido salvador de Honduras para las próximas elecciones generales de noviembre de este año Tony Bunguía así es que esta mañana nos acompaña don Julio Hilario quien es asesor del partido salvador de Honduras que nos explica acerca de esta convocatoria que tienen ellos en horas de la mañana buenos días un gusto nos hable don Julio buenos días audiencia buenos días Tony efectivamente estamos preparando muchas acciones para el triunfo aplanando el camino para el triunfo del partido salvador de Honduras en las próximas elecciones hoy haremos un acto una comunicación respecto a eso en el CNE a las 11 de la mañana y el partido se prepara en todos los territorios estamos ahora haciendo la planificación para cubrir los 298 municipios y plantar la bandera del partido salvador de Honduras en todo el país como corresponde al partido más grande de Honduras están viendo ustedes con quien se puede aliar o que partido o que también personas perfiles se pueden adherir al partido salvador de Honduras claro ya hay movimientos del partido liberal que se han acercado muchos miembros que no participaron en las primarias del partido liberal están con nosotros lo que asegura el voto liberal en las elecciones generales igualmente movimientos de libre y personas de todas las las fuentes políticas están acercándose porque ven en el partido salvador de Honduras una verdadera oportunidad de rescatar nuestro país ¿qué perfiles ustedes están viendo con nombre y apellido pueden mencionar aquí también en este momento no es conveniente hacerlo porque se hará de manera pública próximamente ya estamos a punto de hacer eso pero son personas obviamente que tienen el perfil de no tener cola que le pisen personas que tienen la capacidad de sacar adelante el país junto con nosotros y personas que están dispuestas a acompañarnos en la campaña hasta el final cada mesa va a ser cuidada cada centro de votación va a ser cuidado ese es el esfuerzo que estamos ahora preparándonos para ese momento se mencionan nombres como su jefa Figueroa se mencionan nombres como miembros del Consejo Nacional Electoral que podrían acompañarlos en las generales ¿a usted esto es cierto don Julio? claro no hay hemos tenido nosotros estamos en conversación en plática permanente desde hace mucho tiempo con líderes de los movimientos sociales de los gremiales y todos están manifestando su interés de trabajar con nosotros por Honduras en este momento no hemos concretado esas alianzas públicamente pero las estamos preparando bien muchísimas gracias a Julio Hilarios quien es asesor del partido Salvador de Honduras esta convocatoria esta asamblea que van a realizar los miembros del partido Salvador de Honduras vuelvo con usted Ramón buenos días bien gracias al periodista Tony Munguía por este reporte y gracias a usted por su fiel sintonía de siempre para TN5 Matutino recuerde somos primeros con la noticia ya listo el periodista Renato Álvarez para el Frente a Frente de esta mañana antes los dejo con los deportes TBC ¡Gracias! Gracias.